Buenas noches Guido y principalmente bienvenido a Independiente Santa Fe. Es un placer tenerte como nuevo jugador de nuestro plantel. Y bueno, primero que todo queremos saber por qué decidiste venir a Santa Fe, el campeón de América. Muchísimas gracias. La verdad que como jugador es muy importante llegar a clubes grandes, llegar a clubes que pelean torneos internacionales. Y creo que esta era la mejor opción que tenía. Si bien tenía para ir a otros lugares, creo que deportivamente era lo mejor. Tu impresión de haber enfrentado a Santa Fe con el esportivo luqueño y ahora llegar, ¿qué siente Guido Diván? No, bueno, en ese momento que nos quedaron afuera. Pero bueno, la verdad que ahora estoy contento, con ganas de empezar a entrenar y de empezar a jugar. Bueno, y finalmente un saludo para la hinchada santafereña que se alegró mucho con tu llegada. Y pues, por supuesto, esperan brindarte todo su apoyo y están muy contentos contigo. No, bueno, mandarle un saludo grande a la gente. Y bueno, tratar de decirle que uno va a tratar de hacer lo mejor acá en el club. De dejar todo y ojalá podamos volver a pelear una copa. Gracias.